El año que viene, vamos a rezar más de Waking Records Ladies and gentlemen, con ustedes, Ryan Castro and Suck Agarren a su pareja y prepárense, una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita, care tierna Si veo ron, la flaquita, care Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego 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 Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, eso Esa sardina está como buena Esta la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime eso De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto Qué chimba, eso De regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Hay niveles de niveles King Records Capital Music Póngale reggaeton a la baby, que ella lo perrea hasta abajo Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Con risa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños